La parábola del sembrador Eso es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa a los que oyen la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas lo sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos ante la explicación de la parábola del sembrador, ¿sí? Ya lo sabemos, el que tira la semilla es Dios, es Jesús, la semilla es la palabra de Dios y los terrenos diferentes, que representan cuatro diferentes escenarios, somos nosotros. ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál es mi corazón? ¿Qué terreno se parece más a mí? Porque dice que los primeros granos llegan las aves del cielo y se los comen, ni siquiera entran a la tierra. Esos son aquellos que están escuchando el mensaje, oyéndolo y ya lo están cuestionando. No, esto no es así. Yo ya había oído esa explicación y aquel la explicó mejor. No, este está equivocado. De todas maneras, este que me va a decir a mí si yo lo conozco, conozco su vida, conozco sus fallas. Es decir, cuestionamos al emisor y ni siquiera hemos puesto atención a la palabra. Entonces, estos son el primer escenario. Aquellos que llegan las aves y se comen la semilla sin que llegue a entrar a la tierra. Es cuando nosotros, de entrada, ponemos muchas objeciones, ponemos muchos peros, levantamos un muro y no dejamos que la palabra entre. Primero. Segundo es el terreno pedregoso. Dice, no tiene raíz porque no es constante. Es aquella persona que escucha la palabra, se anima, le agrada, pero luego no es perseverante. Y a los primeros problemas, tribulaciones, ya sea problemas en la casa que le dicen, ya no vayas porque estás yendo tanto en la iglesia, ya sea que en la iglesia ve problemitas y dice, no, yo pensé que en la iglesia no había problemas, yo me retiro. A las primeras dificultades se desanima, se decepciona y se va. Quiere decir que la semilla entró, alegría pasajera. Es un seguimiento, pero solo superficial, no tiene consistencia. Repito, a las primeras tribulaciones, dice el texto, se va. Tercer escenario, el terreno pedregoso. También la semilla entra, también la semilla empieza a dar fruto, pero, perdón, no todavía da fruto. Llega la semilla, entra en la tierra, pero dice, cuando llegan las seducciones del mundo, lo atraen y se lo llevan. Empieza a perseverar, empieza a ir al grupo, empieza a participar, pero, de repente, hay una invitación a un paseo y deja el retiro. De repente, hay una invitación a una fiesta y deja la reunión. Y empieza a alejarse, alejarse, las seducciones del mundo lo alejan. El cuarto escenario es aquellos que reciben la palabra, son constantes, tienen raíz y empiezan a dar frutos. Pero, dentro de los que dan frutos, están el ciento, el sesenta y el treinta. Quiere decir que si usted está dando frutos, todavía no se tiene que sentir satisfecho. Ya estoy dando el cien por ciento, o solo doy sesenta, o solo doy treinta. Es decir, si estoy ya sirviéndole a Dios, mi servicio podría ser mejor. ¿Qué más podría ser? Siempre estamos invitados a mejorar nuestro servicio y nuestros frutos a Dios.